Estos objetos arqueológicos pertenecen, entre otras, a las culturas prehispánicas Nazca, Mochica e Inca, cientos de piezas valiosas que serán custodiadas y preservadas por el Ministerio de la Cultura. El lote de cerca de 1.700 piezas pertenecientes al patrimonio cultural de la nación. Son piezas repatriadas de Argentina, Colombia y Ecuador, así como de Australia, de Estados Unidos, de Holanda, del Reino Unido, de Suecia y de Suiza. Entre las piezas más destacadas está este telar de la civilización Moche, que se desarrolló en la costa peruana entre los siglos II y VIII. Entre los objetos que hoy entregamos o traspasamos a la Ministra de Cultura, destaca el telar Moche, entregado por el Museo Etnológico de Leiden, en Holanda. También resaltan, y la pueden ver aquí a la mano derecha, la pintura La Creación de Eva, que fue robada en 1991 de una iglesia en Junín. Este lote de piezas repatriadas serán exhibidas en el Museo Nacional de Arqueología, que se está construyendo en Lima, la capital peruana. El país ha logrado recuperar desde 2004 más de 10.000 bienes culturales que habían caído en manos del tráfico ilegal.